Antes de comenzar con el video, me gustaría saber si alguna vez has meditado en que la música que escuchas puede afectar en la forma en la que vives. Reflexionar en esto es muy importante, por lo que te recomiendo que pauses por unos segundos el video y escribas en la caja de comentarios si crees que la música que escuchas puede afectar en la forma en la que vives. Espero ya hayas puesto tu respuesta en los comentarios, pues hoy veremos cómo la música que escuchamos sí puede afectar nuestro comportamiento y estilo de vida. Como hemos visto en anteriores videos, una cosmovisión es el lente conceptual a través del cual vemos, entendemos e interpretamos el mundo y nuestro lugar dentro de él. Esto quiere decir que nuestras creencias afectarán en la forma en la que vivimos. Por ejemplo, si yo pienso que las cosas que veo y escucho no me afectan de ninguna manera, entonces muy probablemente voy a consumir todo tipo de contenido, incluso contenido que sea contrario a Dios. Sin embargo, si creo que todo lo que veo y escucho puede afectarme de alguna manera, entonces voy a poner más cuidado con el contenido que consumo y analizar si lo que veo y escucho es contrario a Dios. Por lo tanto, nuestras creencias afectarán nuestro estilo de vida. ¿Pero qué es lo que piensa Dios acerca de la música que escuchamos? ¿Le importa la música que consumimos? Lo primero que debemos mencionar es que como vimos en el video de la caída del hombre, nuestro mayor problema no está en las cosas exteriores, sino en nuestro corazón. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él. El verdadero problema está en el corazón del hombre, en el pecado que mora en nosotros, en nuestra enemistad con Dios. Esto no quiere decir que a Dios no le importa las cosas que consumimos, por el contrario, la Biblia nos manda a ser sabios. Y en 1 Tesalonicenses 5.22, nos llama a alejarnos de toda clase de mal. Esto significa que aunque el mayor problema no está en las cosas exteriores, sí podemos ser afectados por ellas. Un gran ejemplo de esto es lo que sucedió con la iglesia primitiva, la cual había recibido el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, algunos de los primeros creyentes fueron desviados del evangelio al escuchar falsas enseñanzas y doctrinas contrarias a Dios. Por ello, Dios hizo diversas advertencias a tener cuidado con lo que escuchamos. Pero, ¿esto tiene alguna relación con la música y la cosmovisión cristiana? Sí, pues como hemos visto, todos tenemos una cosmovisión. Los falsos maestros de la antigüedad tenían su propia cosmovisión, la cual era contraria a la Biblia, pues buscaban alcanzar el favor de Dios bajo sus propios méritos. Sus creencias de los falsos maestros afectaron negativamente a muchas personas del primer siglo. De igual manera, cada canción que escuchamos tiene un mensaje con la cosmovisión de la persona que escribió la canción. Por lo tanto, es importante que analicemos si la música que escuchamos es contraria a la cosmovisión cristiana o no. ¿En qué sentido puede ser contraria? Bueno, de acuerdo con la Biblia, fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Fuimos hechos para ser la imagen de Dios en la tierra. Si lo que yo escucho me hace más parecido a Cristo, entonces realmente estoy cumpliendo con el propósito por lo cual fui creado. Pero si lo que yo escucho me hace menos parecido a Cristo, entonces estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Esto significa que solo puedo escuchar música cristiana? No necesariamente. No olvidemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios y aunque el hombre tiene la imagen de Dios manchada, aún puede llegar a reflejar la imagen de Dios en algunas áreas, como cuando un padre no creyente muestra amor por sus hijos. Entonces, puede que exista música que haya sido creada por personas que no sean creyentes, pero que no sea contraria a la Biblia, pues la imagen de Dios sigue en ellos aunque manchada. Si la música que escuchamos no es contraria a la Biblia, entonces tenemos la libertad para escucharla. Sin embargo, también tenemos la libertad para abstenernos de escucharla, si consideramos que de forma particular no nos conviene escuchar eso. Así que, al ser un tema de conciencia, seamos sabios con lo que escuchemos. Y recordemos los dos grandes mandamientos que nos dejó Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si algo de lo que hacemos va en contra de esos mandatos, entonces no deberíamos hacerlo. Pero si lo que hacemos ayuda a cumplir con esos mandamientos, entonces hagámoslo para la gloria de Dios.